Canciller de Uruguay sobre fallo del TSJ de Venezuela, no es creíble de ninguna manera. El canciller de Uruguay Omar Paganini aseguró este jueves a la agencia EPEC que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que confirmó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones, de ninguna manera es un pronunciamiento creíble. Esto indica que una vez más que el régimen se dedica a desconocer todos los llamados de la comunidad internacional a que realice una constatación de los datos de las actas que demuestre con información detallada lo que se proclama, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores quien agregó que se encuentra muy preocupado. Añadió que lo que se vio es todo lo contrario, con un organismo, que no es el constitucionalmente competente para intervenir en dicho episodio, que proclama en forma inapelable en la victoria de Maduro sin dar explicaciones sólidas al respecto. Todos sabemos además que en Venezuela estos organismos no son independientes del poder ejecutivo, de manera que es un organismo que depende de Maduro, que está abanando que el propio Maduro sale de la ley. Claramente no se trata de un pronunciamiento creíble de ninguna manera, enfatizó. Asimismo detalló que el payo indica la voluntad del régimen de no hacer lo que tiene que hacer, que es reconocer que perdió las elecciones y abrir un proceso de transición hacia la democracia. Finalmente Paganini recordó que la comunidad internacional está completamente convencida que el proceso de elecciones fue fraudulento. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio que dieron la victoria a Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país. Convalida esta sala electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral CNE, dijo, ante altas autoridades del estado y representantes diplomáticos, la presidenta del TSJ, la chavista Carnicia Rodríguez, quien dieron el peritaje judicial del resultado. La sentencia con la que concluye, manera inequívoca e irrestricta, la revisión de las elecciones se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de aparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados presidenciales. El TSJ, Luis Pies es candidato a los presidenciales.